En Estados Unidos podría ser más profunda, que la recuperación también podría ser más tardía y que esto, aunque saliera caro, iba a implicar que el gobierno norteamericano tuviera que hacer más aportaciones para que la gente pudiera balear mejor la situación. Evidentemente, estos comentarios afectaron seriamente el desarrollo de las bolsas, que todas cerraron en forma bastante negativa. En Estados Unidos, cerca de 1,5%, la bolsa mexicana de valores perdió 2.50, 57. También es importante resaltar que en Europa, principalmente en Alemania y en España, se empezó el proceso de apertura paulatina y todo el mundo está muy al pendiente de cuáles sean los resultados. ¿Por qué? Porque lo peor sería ver que la pandemia o las infecciones vuelven a incrementarse y esto sería una pésima noticia. Los mercados hacia adelante van a depender de los resultados del número de infectados en todo el mundo. Ese es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias!